M12 Cuando tenía quince años a los ángeles se vino Buscando nuevos caminos en el área de los gringos Poco a poco miraban cuál sería su destino Empezó a ganar dinero con ramas que les vendían Creían que era jardinero, el copa sí les decía Estas ramitas que traigo, puras colitas del diablo Ha tenido unos problemas que ha sabido superar En el año 2007 ya lo querían encerrar Por culpa de unos soplones su hermano en prisión está A pesar de tantas cosas siempre lo miran por ahí Lo acompañan sus sobrinos, el compadito y iban Siempre festejan pisteando con los pilotos tocados Hay piedras en el camino, no te vayan a tumbar Hay que saber esquivarlas o te puedes tropezar Así es mi vida señores y arriba mi cosala